Música Bueno, pues primero decir que están siendo días de mucha actividad, de una actividad frenética, de mucha ilusión, somos un equipo nuevo y estamos cocinando muchas propuestas para la ciudad, pero ya se empiezan a ver algunas que estamos implementando. En ese sentido hemos movilizado 330.000 euros en inversiones en las escuelas, en el Casal de la Yengrán y en temas de deportes en la ciudad. Hemos activado, como se puede ver, como pueden ver los vecinos y vecinas, un plan inicial de limpieza de las calles y de control de los residuos voluminosos. Hemos repintado las calles, se está haciendo una poda exhaustiva que incluye también a las palmeras. A nivel participativo hemos activado las regidurías de barrio, estamos activando las audiencias antes de los plenos para poder acercar el ayuntamiento a los vecinos y vecinas y las regidurías de las que yo soy responsable. En Yengrán hemos incrementado el número de horas de talleres y alguno de los talleres. Y en Yengrán estamos ampliando el contrato programa para tener muchos más recursos para poder trabajar temas de igualdad, temas de corresponsabilidad de los cuidados y temas de prevención de la violencia machista y LGTBI fóbica. En breve aumentaremos el equipo y haremos un espacio dona importante. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisión.